La señora Tejada me dijo, Leonardo, el nuevo auditor de la asociación es tu amigo Caravaggio, y desde el cuarto próximo oímos a la doctora, hija de la señora, decir, no, eso no puede ser. ¿Por qué, hija? le dijo su madre, porque no puede ser, y ella le contesta, porque el domingo él estaba bebiendo cerveza con mis amigas. La señora Tejada y su hija conocían muy bien a Caravaggio, y él era uno de mis mejores amigos. El próximo sábado, a salida del templo, le di un fuerte abrazo a Caravaggio, y lo felicité por su nueva posición. Le dije, como a ti te gustan los chismes, te tengo uno muy bueno, se lo dije en forma de burla. Cuando le conté el incidente, en la casa de la señora Tejada, lo negó abiertamente, y dijo muy enojado, eso es una calumnia, para hacerme daño, y tú tienes que probármelo. Le dije, va tú a negar que estaba bebiendo cerveza con Ana, con Raquel, y con Iris, en casa de Ramón, el domingo en la tarde. Bajó la cabeza, y con la característica de todo cetario dijo, sí, es verdad, pero yo se lo dije al pastor. En esa historia, los nombres están cambiados. Si la profeta de los adventistas hizo tanta diablura escondida, eso mismo hacen sus seguidores. Encarnación me contaba, cuando éramos dos adolescentes, con lujos de detalle, como había tenido sexo en la playa con una joven, en el campamento que todos disfrutábamos. Esa joven era la secretaria de escuela sabática de la iglesia central. Me sentí turbado, cuando el próximo sábado la vi en el púlpito, que como siempre, siguió llamando a los jóvenes a la consagración. Y es que no tienen vergüenza. Es que ahí todo es hipocresía, engaños, apariencias, ciego que guían a otros ciegos. Eso sí, todo se hace en el nombre de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!